¿Qué alimentos debes de evitar para no afectar la salud del bebito que esperas? Aquí te paso toda la lista. Pescado Durante el embarazo no es recomendable que comas pescados crudos o mal cocidos por su alto contenido de mercurio. Pez espada, tiburón, ostras y almejas, entre otros. Si te preparas un platillo a base de pescado, asegúrate de cocinarlos al menos a 63 grados centígrados. Lo indicado es consumir solo dos porciones a la semana. Los tipos de pescado que sí puedes comer son salmón, camarones y tilapia. Queso sin procesar Las mujeres embarazadas deben evitar el queso feta, fresco, blanco y el blue cheese, y entre otros. Al ir al supermercado, verifica que en la etiqueta del producto indique si este ha sido pasteurizado. No comas nada que contenga leche cruda. Evítalos porque poseen listeriosis. Una bacteria que causa infecciones sanguíneas, meningitis y hasta paros prematuros. Refrescos o gaseosas Tu salud no será la mejor si eres de las mujeres que ingieren refrescos gaseosos con regularidad. Limítate a cantidades pequeñas para evitar esa sensación de hinchazón. Huevos crudos Son fuente de proteínas, pero debes comerlos bien cocidos. Si no lo están, pueden ocasionar una infección gastrointestinal llamada salmonella, que hará que pierdas líquido y nutrientes. De ahí, la invitación es evitar la mayonesa casera, la procesada, puedes consumirla. Exceso de sal Si no corriges ese hábito, es probable que sufras de retención de líquidos y aumente tu tensión arterial. Consúmela con moderación. Evita los platillos ricos en este condimento como los snacks. Embutidos Las carnes de todo tipo, así como los embutidos mal cocidos, son peligrosos por su alto contenido de grasa. Al igual que el pescado, necesita cocinarse a más de 63 grados centígrados, el cerdo y el pollo a 71 y 74 grados respectivamente. Exceso de azúcar Los antojos es uno de los síntomas del embarazo más comunes y durante el embarazo se siente deseo especial por alimentos determinados, como por ejemplo los ricos en azúcar. Sin embargo, si los consumes en gran cantidad, podrías correr el riesgo de desarrollar diabetes gestional. Evita consumir fuera de casa verduras crudas, como la lechuga, la espinaca, los champiñones, ya que no sabes si fueron desinfectados. En casa procura lavarlos y desinfectarlos muy bien y de preferencia retira la cáscara. Limita el consumo de productos enlatados, como el atún, enlotitos o palmitos, ya que pueden tener mucho sodio. Limita el consumo de café normal, ya que la cafeína puede afectar al bebé y en el primer trimestre podría provocar abortos. Mejor el descafeinado y procurando no más de una o dos tazas al día. Evita el consumo de tés con cafeína, evita el té negro o verde y los que son descafeinados consumirlos en moderación, ya que no hay estudios suficientes si el consumo de estos tienen riesgo para el bebé. Limita tu consumo de alcohol. Beber de manera repetida vino o algún otro licor puede reflejarse en un bajo peso de tu bebé. Alimentación saludable. Es normal que en los 9 meses de gestación aumentes entre 10 a 12 kilos. Hazlo de manera saludable, cuidando tu alimentación. No dejes de comer lentejas, semillas de soya, almendras, espinacas, espárragos, tomates, durazno, melón, mango, calabaza, camote. Si quieres tener un embarazo lo más sano posible. No dejes de comer lentejas, semillas de soya, almendras, espinacas, 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 espinacas. No dejes de comer lentejas, semillas de soya, almendras, espinacas, 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 espin